Este video está presentado por EA Game Changers. Hola amigos de los Sims Mobile. En los últimos días hemos tenido muchas preguntas relacionadas con el valor de las nuevas parcelas y su ubicación. Pues el precio no depende de la situación de la parcela en el mapa, sino del orden en que las compremos, lo cual significa que la primera parcela adicional que compremos nos va a costar 40.000 simoleones sin importar dónde esté ubicada. La siguiente nos va a costar 100.000 y la última nos va a costar 250.000. Si quieres desbloquearlas de forma instantánea sin esperar 8 horas o 2 días o 7 días, puedes pagar 250 dinero SIM por la primera, 500 por la segunda o 750 por la tercera. La ubicación de las parcelas es así como se ve acá en esta imagen. Tienen por el momento solamente dirección en inglés. No sabemos aún si vamos a tener direcciones en español una vez llegue la actualización. ¿Quieres ver los lotes de casa un poco más de cerca? Tenemos videos que nos muestran cada uno de ellos. Empecemos por 326, Emerald Drive, que es el que queda junto a la playa, al lado de la casa original. A mí todos me gustan, no sé cuál elegir. Ahora veamos 417, Emerald Drive, que es la parcela de casa que queda justo en la mitad. Es el tercero 419, Emerald Drive, que queda junto al río. Gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Volveré muy pronto con más información acerca de los SIMS móvil. Si tienes preguntas o comentarios, déjamelos aquí, que con mucho gusto los contestaré. O también puedes escribirme en Twitter.